Bastes, flaca yo, flaca yo, ah, bastes, prendelo a todo el barrio Bastes, aquí llego, aquí llego, bastes, a quien le gusta mira Bastes, flaca yo, flaca yo, ah, bastes, prendelo a todo el barrio Bastes, aquí llego, aquí llego, bastes, 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 bastes Baila que le digo que te ves bien, bien que te ves, bien que te ves Si ya participo y concursa la nieve, duende como el di si no existe con quien Tira la mano a la derecha, tú te ves bien, bien que te ves, bien que te ves Obvio que te pelea por tu cuerpo y tu piel, tira la mano a la derecha, tú te ves bien Tú te ves, tú te ves, tú te ves bien, yo sigo tu piel Le rito que te pasa, le rito que te pasa, le rito que te pasa Tira la mano a la derecha, tú te ves bien, que te, que te canso, que te, que te canso Tira la mano a la derecha, tú te ves bien, ella viene allá aquí Le rito que te pasa, muevesse mami, me corre si a pasar, mueves tu pastilla me vuelo de Navidad, ya que te canto en patillen. Y así que baila, mira que te ves bien, ya que, ya que, ya que, ya que te ves. Si yo participo, curta nadie. Bueno, digo, siıyla, pinta con quien. Tira la mano a la derecha, tú te ves bien. Y es que, ya que, ya que, ya que te ves. Te lo digo, te lo digo, te lo digo, te lo digo. Ay, 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 ay. Mierda mexicano, no voy a parar, como te doy. Mira como en esa era un dos por tres. Bien, mierda mexicano, míralo, mira lo que. Lulukapu, kapu, con acento ye ye, eso significa que empieza el bebé. Ori, lum, musen, bule, tilango, sanbe. Son palabras y miradas son las de junta, quité. Miramba, macole, mambuchi, bongo, y si con eso no la haces yo te mando a chango. Para que tú veas que este año yo no vengo jugando. Durante mucho tiempo yo me vengo preparando. Sé que la meta es dura, pero allá yo empecé. Miren al mexicano, míralo, eh, míralo, eh. Mira cómo empieza en un dos por tres. Que viva Puerto Rico y me julio. Cómo se salta, ve cómo te gusta, cómo te gusta cómo te canta esta persona, con tu lengua. En mi estilo, de ti te impresiona con mi persona, con mi persona, mi estilo de cantar, con mi persona, con mi persona. Mi estilo de grabar, el bolsito que inactiza. Nadie lo puede bailar. Tien, ten, ten. ¿Quién eres tú? Winter Cody. ¿Quién eres tú? Stigo y Favoso. ¿Quién eres tú? Este es mi... ¿Quién eres tú? Hey, hey, hey. ¿Quién eres tú? Mr. Cody. ¿Quién eres tú? Stigo y Favoso. ¿Quién eres tú? Ahora dime quién eres tú, qué opinas tú, estoy olvidando el de Funky Man Ahora dime quién eres tú, qué opinas tú, estoy olvidando el de Funky Man Empiezo, don't move, que suena like that, yo digo TL, yo digo RESPECT Y hasta cuando he compro yo, I got it, no vengas a ofrecer, si no puedes complacer Fácil de pedir, difícil de tener, valioso es el título y yo lo gané Si estás cangando, acuéstate en tu vez, si sales, mata floja, yo te colto una leche Si quieres regal, tú me soasco, te diré quién eres tú, qué opinas tú, estoy olvidando el de Funky Man Ahora dime quién eres tú, qué opinas tú, estoy olvidando el de Funky Man Da right, soy hard, como un ninja rock, tengo el alma fuerte así que aguas tu montón Soy hard, como un ninja rock, tengo el alma fuerte así que aguas tu montón Y yo te digo, mentirás de papi, devuelta que el que te da canta es el de Funky Y yo te digo, mentirás de papi, lo que hay es solo naki-naki Dino da, diga, se te acabó el party, vení, diga pa'lante, nunca te quince, don't wanna die Da right Here we go, hit me now, touch me now, come on, let me know, head out of the mercy baby girls I took on my currency, yes, you know, take a look, cause amo, wow 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 Mira, check this off, apaná, come con los otros sueños chicos, prepa ya Rock a ball, think a ball, hey, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on Chicana, de ti te puede fallar, porque tienes el movimiento que le pone a danza Chicana, de ti te puede fallar, no, dile que nadie a ti te puede fallar Y ya no se que hacer, quiero conquistar tu amor, ya no se que hacer Pero porque yo pido el control, ya no se que hacer, tú tienes la fuerza y el estilo, ya no se que hacer Mira que a mí me vuelve loco, eh, cuando Cali lo canta, tú te tienes que mover Pero no me de la pala, porque no te puedo ver, ya no te contas, no te contas, a mí lo voy a seguir Porque aquí ya está tu nene, eh, no me conformo, creo que mi música puede escuchar No es suficiente, chicos, también la tienes que bailar, pero cuando así te ritmo, ya en tu cuerpo puedes jugar Tú me pido más y más